En estos momentos de esta emergencia que también es sanitaria de alguna manera, estamos en contacto con Jaime Vázquez, director del canal Zonal TV5 de Lota. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, en terreno. Jaime, veo que ha dejado de precipitar, eso es muy bueno, pero la lluvia y el que haya fallado o algo haya pasado con esta planta elevadora de aguas servidas genera además una emergencia sanitaria. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, la real verdad es que hace más de 10 años que este sector no se inundaba y justamente ahora están con la nueva construcción de la planta elevadora que lamentablemente después del corte de luz de ayer a las 20, 30 horas, dejaron de funcionar los motores que elevan las aguas servidas que las llevan hacia el mar. Lamentablemente más de 20 casas fueron inundadas en este sector y aquí podemos ver alrededor que ya hoy día ya el tiempo está bueno, perfecto. Está todo tranquilo, todo operativo y están tratando de ver de qué manera los afectados puedan recuperar parte de las pérdidas. Me imagino que tiene que haber llegado personal de la municipalidad a ayudar a estas 20 casas y a estas 20 familias que vieron cómo sus casas se inundaron con aguas servidas. ¿Cuál es la realidad de la que están viviendo? Ahí estamos viendo imágenes de distintas casas que están de verdad, no sé, unos 40, 50 centímetros con aguas servidas al interior de su casa. Cuando Edu dice que esto es una crisis sanitaria, es verdad. ¿Se puede ver desde dónde está usted efectivamente las condiciones que quedaron en estas casas? Y me gustaría saber si usted sabe si recibieron la ayuda necesaria por parte del municipio o por parte de las autoridades. Mira, vamos a conversar acá con una de las afectadas, Liana San Cristóbal, que ya prácticamente su casa la tiene prácticamente ya limpia. ¿Cómo está, señora Liana? Yo bien, de salud estoy bien. Mi casa fue una de las afectadas. Mire, anoche se cortó la luz y fuimos a... Ya se dejó de ver con el segundo piso. Fuimos a encender las luces para alumbrarme. Cuando llegó la luz aquí, bajé, me encontré con la sorpresa que estaba el agua hasta arriba. O sea, me llegaba al primer perdaño de mi escalera. Se inundó 35 centímetros de agua. Pero lo venimos entonces. Y no es la primera vez que pasa, como usted decía, que hace más de 10 años que nos lo inundamos. Porque aquí tenemos una planta. Nosotros vivíamos solo antes acá. En 97 instalaron esta planta. No se le consultó a los vecinos. Se instaló nomás la planta. Y desde que la planta está instalada, teníamos inundaciones. Pero no con el daño que tenemos ahora. ¿Usted tiene pérdida total en el primer piso? Sí, claro. En 2010 perdí todo y la empresa no se hizo cargo de nada. Sí, no hicimos reuniones, la trajimos acá. Hicimos demanda y todo quedó en nada. Porque como no teníamos para pagar a un abogado, quedó en nada. Bueno, una de las razones, tú me preguntabas por las autoridades. Efectivamente, a las 2.30 de la madrugada anduvo por acá el gobernador regional de Concepción, Don Uba Nativia, junto al alcalde surrogante de la comuna de Loda. Pero en esta mañana, ya tarde, prácticamente se ve todo desolado. Los afectados están solos en sus casas tratando de limpiar y ir sacando paulatinamente esto para ver si hay alguna respuesta o alguna ayuda específica que los pueda sacar de este problema que están viviendo. Sí, entonces, el orden cronológico fue, estaba lloviendo muchísimo, hubo un corte de energía eléctrica, eso generó que las bombas de la planta elevadora de Esbío, la sanitaria, dejaran de operar y las casas se empezaron a inundar con aguas servidas, por decirlo muy elegantemente, hasta ahora la tarde. Pero esa mezcla es muy peligrosa. Correcto. La gente de Esbío ha ido al sector, ha hecho algún tipo de trabajo, ha dado la cara, ha ido a ayudar en algo, porque las casas hay que no solamente reponerle sus cosas, sino que además tenemos que reponer todo lo que se perdió. Me gustaría saber si podemos ver cómo están las casas en su interior en este momento, don Jaime. Sí, ahora vamos a caminar a la casa de Eliana para poder mostrarles a ustedes las imágenes que ustedes están viendo a través de la red, que es justamente las imágenes de la señora Eliana que salieron a través del Facebook Live. Esto es lo que está aconteciendo acá en vivo y en directo a esta hora de la tarde, para el programa de ustedes junto a Julia y Eduardo. Estamos acá mostrando ya toda la humedad, todo el olor horrible que hay acá en este lugar, con pérdida prácticamente total. La señora Eliana, porque vemos que sacó el barro, que limpió, pero aún así queda el olor. ¿La señora Eliana lo hizo sola? No, mire, yo tuve ayuda de los bomberos, los bomberos soportados, con siete. Estuvieron toda la noche hasta más de la mañana trabajando. ¿Y ayudándola a limpiar su casa? A limpiar, sí, a sacar el agua. Ya, pero de la municipalidad de Lota, de la empresa Esbío, nadie se ha hecho presente ofreciéndole algún tipo de ayuda, me imagino, con su amón o cuaternario, con algo, porque hay que limpiar con cloro, algo más, no solo... Claro, mire, del municipio vinieron y nos dejaron dos sacos de carbón para que secáramos. El vio mandó a una empresa que nos va a sanar y sanar y pisar aquí en la casa, a todas las casas afectadas. ¿Ya? Y de amor, eso nos ofreció una oficina. ¿Y ofreció qué perdón? Eso fue lo... ¿Qué le ofrecieron, perdón? Una armadita. El vio le vino a dejar de regalar a la hora de almuerzo una pizza. Eso fue loco. Ah, mira. Ah, ya, qué rico comer pizza con olor a agua servida. Qué sensible. A ver si pueden ver una casa así. Jaime, don Jaime, usted está al tanto, me imagino, como vive ahí y sabe mucho y ha reporteado mucho. Me gustaría preguntarle cómo es posible que una planta como Esbío, que hace este tratamiento a las aguas servidas, no cuente con un generador eléctrico. O sea, se corta la luz y ellos dejan de funcionar. Eso es lo que se preguntan los vecinos, porque toda planta elevadora debería tener motores auxiliares. Exacto. Autónomo. Esta planta no los tiene. ¿No los tiene o no estaban operativos? No, no están instalados, señora Liana, están instalados los motores auxiliares. No tiene motores auxiliares. Funcionan, se cortó la luz y queda la grande que desestó. Oiga, señora Liana, y hace 10 años cuando le pasó lo mismo, ¿también fue por el corte de luz? También fue por el corte de luz y ahí perdimos todo, todo lo que es mueble, todo. Qué horrible, qué rabia. Acá se necesita, por supuesto, una respuesta más clara por parte de la empresa, don Jaime. Lo más lamentable es que estos trabajos vienen del 2010. Para el terremoto esta planta quedó inhabilitada. Y de ahí a la fecha todavía no está terminada, ni siquiera con lo que ocurrió ayer, con motores auxiliares que pudieran entregar, seguir trabajando cuando hay corte de luz. Mira, acá estamos saliendo nuevamente al exterior y estamos con otros vecinos también que nos están comunicando lo que ellos han reclamado por meses. Allá al fondo se ve un camión de pío hoy día que no están prácticamente haciendo nada a esta hora. Y vemos que el recinto está completamente cerrado, donde está la planta elevadora. Y es lamentable, porque aquí debería haber mucha gente trabajando para limpiar, tratar de asear todas estas casas que quedaron completamente contaminadas. Esperamos, don Jaime, que la empresa se haga presente con más de una pisa para estas familias que fueron afectadas por estas aguas servidas, que les den una solución real. O sea, hoy día deberían contar con generadores eléctricos en el caso eventual de un corte de luz. Don Jaime Vázquez, director del canal sesional TV5 de Lota, gracias por su reporte. Un beso gigante para la señora Liana, para todos los vecinos que fueron afectados por esta inundación de aguas servidas. Y esperamos que de verdad, tanto la municipalidad como la empresa, se hagan parte porque es lo que corresponde.